Ganó con un Volvo en una pista de caneras a 1.300 millas caballos de fuerza A ver, este, un día un señor, ¿qué dijiste? Ganó con un Volvo a 1.300 caballos de fuerza Muy bien, una velocidad muy rápida ¿Y nos puedes describir qué es lo que tienes aquí? Es una pista de caneras con altos Y con policías y relaciones Muy bien, muy bien, Julio Algo que quiera agregar, este, papá de Julio Este, ¿cómo fue que salió la idea de hacer la pista? ¿De quién fue la idea? De Julio, muy bien Este, ¿los vas a vender los carritos? ¿Se los vas a regalar a los niños? ¿No, verdad? No, no es cierto, no, Julio Bueno, un aplauso para Julio que se esforzó en hacer su trabajo Muy bien hecho, Julio Felicidades